Pasamos al Poder Deportivo con Ana Yurka, que hoy se fue hasta Daytona, donde comenzará la nueva serie de Tudor en United Sports Car Racing, y nos tiene todos los detalles. Adelante. El próximo año estará lleno de adrenalina y de emoción. Hoy hablamos con nuestros pilotos hispanos, que serán los protagonistas de este máximo evento deportivo, así que veamos qué fue lo que nos dijeron. Desde temprano, los poderosos Porsches, los temidos Corvettes, BMWs y los fabulosos Aston Martins arrancaron su preparación rumbo a las Rolex 24, una de las competencias más duras en el automovilismo a nivel mundial, y que se realiza en nuestra hermosa Daytona International Speedway. En enero de 2014, Florida será testigo de un evento histórico, el inicio de la fusión de American LeMond y Grand M, convertido ahora en Tudor United Sports Car Racing. Queremos tener algo grandioso para los fanáticos, tener una experiencia fantástica en la pista con mucha diversión para cuando vengan a disfrutar de las carreras. Y ojalá que en este transition lo que ellos vean es la sinceridad que tenemos en que esto trabaje en la manera para que los fanáticos disfruten del deporte y que siga el deporte creciendo en Estados Unidos, para mí especialmente en el mercado latinoamericano y hispano. Esta serie contará nuevamente con la brillante participación de nuestros pilotos hispanos. En el último año de Grand M, en la máxima categoría llamada Daytona Prototype o DP, se posicionaron en los primeros lugares. Entre ellos, el mexicano Memo Rojas volvió a dominar y se consagró como campeón de pilotos. Obviamente es algo que nos tiene muy emocionados a todos los equipos, principalmente porque vamos a tener bajo un solo techo los mejores pilotos, equipos de autos prototipo y de autos GT. Creo que es algo muy motivante y emocionante. Bueno, el hecho de combinar las series de Grand M y LMS, pues sé que hay amigos pilotos de mi país, mexicanos como Luis Díaz y Ricardo González en la ALMS. Obviamente será muy grande poder compartir la pista con ellos. Mientras el colombiano Gustavo Yacaman debutó en la serie, avanzando de menos a más en cada carrera, hasta lograr ser el dolor de cabeza del veterano Scott Pruitt y Rojas. Y el gran Alex Popov, que puso a Venezuela a vibrar de adrenalina, estuvo a punto de ganar el campeonato con sus constantes buenos resultados, que lo dejaron en el quinto lugar de la tabla general. Así es, Ana. Realmente súper contento de estar aquí en Daytona ya para las primeras pruebas. Este 2013 fue un excelente año para mí, un año que realmente dejó al final, no dejó un sabor amargo en la boca, pero que nos hace volver en el 2014 más fuertes. Un poco más fuertes. Y a tratar de llevarnos al campeonato que se nos escapó en las últimas tres carreras de este año. Alex, un saludo a todo tu pueblo venezolano y a todos tus fanáticos alrededor de toda Latinoamérica que siempre te están apoyando. Sí, realmente quiero agradecer todo el apoyo de toda la gente y todos los fans y toda la gente que nos sigue aquí en las carreras. Por eso nos gusta tanto Daytona, porque tenemos toda nuestra gente aquí cerca. Yo gracias por seguirnos y los invitamos a que nos sigan en las carreras, que vengan a las carreras y que realmente vean lo que estamos haciendo todos los pilotos venezolanos y latinos en general. Así que es todo el final con los deportes. Por hoy nosotros nos vamos a quedar en esta carrera de la hora de la vacía. Pero bueno, cuantas semanas, cuantas empiezas a sentir la emoción de la Rolex 24, que es cuando que iniciará esta temporada de United Sports Car Racing. Esto estará repleto, así que nos vamos a quedar aquí. Nos vamos nosotros con ustedes a la escuela de United Sports Car Racing. Hola. Gracias, Anita.